En Los Ángeles, un jurado recomendó la pena de muerte para el mexicano Luis Bracamontes, acusado del asesinato de dos policías ocurrido en California en el año 2014. Bracamontes disparó a un policía afuera de un motel en Sacramento, lo que desencadenó una persecución que terminó tras un largo enfrentamiento en el que el mexicano mató a otro policía. La imagen de Bracamontes fue utilizada en los spots de Donald Trump, donde se culpaba a los migrantes de asesinatos de estadounidenses. Hoy, Luis Bracamontes reaccionó así ante la decisión del jurado. de la ley de la ley de las装nas de estadounidenses en cuenta 2. Read the jury in the above entitled action. Determine that the penalty to be imposed upon Luis Aribe Crescu, that the murder of Placer County Sheriff Detective Michael Davis, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.